¿Cómo funciona entonces una capa convolucional en una red neuronal? Se fijan, es un poco distinta, bastante distinta a lo que vimos antes, que era la capa completamente conectada. Una capa convolucional tiene parámetros que son, por ejemplo, el tamaño del kernel, el paso del kernel y cuántos filtros vamos a usar. Entonces aquí hay un ejemplo de una imagen que tiene tres canales, R, G y B. El contenido original de la imagen es los píxeles que están en azul. En este caso estamos usando un parámetro que se llama padding. Padding consiste en añadirle valores a los bordes de la imagen. Como habrán notado, cuando uno convoluciona un kernel con una imagen, la salida usualmente es de un tamaño más pequeño. Entonces, para evitar perder píxeles de los bordes, se usa padding. Entonces, padding puede hacerse de diversas maneras. El más típico es completar con ceros. Eso es lo que se conoce como cero padding. Pero también se puede completar con el valor más cercano. También se puede completar con, como dice aquí, entonces cero, el mismo o un espejo. Uno puede hacer no solamente una fila y una columna de padding, sino varias más. Entonces yo podría empezar a repetir los elementos, pero en reversa, para hacer una simetría. Eso es lo que sería un espejo. Entonces, eso es padding. Un primer elemento de la capa convolucional que afecta la entrada, la imagen de entrada. Y esta imagen que tiene tres canales. Los filtros son los elementos que están aquí en rojo. Entonces, como la imagen tiene tres canales, cada banco de filtros tiene que tener también tres filtros. Entonces, aquí yo tengo un primer banco de filtros, W0, y un segundo banco de filtros, W1. La cantidad de bancos de filtros es un parámetro que usualmente se conoce como la profundidad de la capa convolucional y que el usuario debe seleccionar. Entonces, en este caso, la capa tiene una profundidad de dos. Cada filtro, entonces, tiene en realidad tres filtros que cada uno se convoluciona con uno de los canales en particular. Y todos estos valores rojos de los filtros son los que nosotros podemos entrenar con la red. Entonces, la operación es lo mismo que vimos antes. Multiplicación punto a punto y suma, pero en los tres canales. Y además, se suma un parámetro adicional, que es el sesgo, que actúa como una media móvil. El resultado del primer banco de filtros es este cuadrado verde que está aquí arriba y el del segundo banco de filtros es este cuadrado verde que está aquí abajo. Entonces, cada banco de filtros produce un feature map. Hay dos parámetros más que tenemos que revisar, que son, primero, el tamaño y el paso, o stripe, del filtro. El paso, si fijan, es cuántos pixeles el filtro se desplaza en la imagen. Entonces, aquí, este filtro, estos filtros se están desplazando de a dos pixeles en lugar de a uno, que es lo más típico. Significa que cada paso se salta a dos pixeles, que ya sea hacia la derecha o hacia abajo. Eso es, entonces, un stripe o un paso de dos. El segundo, que también es muy importante de parámetro, es el tamaño. En este caso, los filtros son de tamaño 3x3. El tamaño del filtro debería reflejar un poco qué es el tipo de estructura que nosotros queremos encontrar en la imagen. En la práctica, la mayoría de las personas, la mayoría de los investigadores, usa filtros pequeños, ya, de 3x3, ya que se ha encontrado que usar estos filtros pequeños es suficiente si uno tiene varias capas convolucionales, ya, si uno tiene una red profunda con varias capas convolucionales. Entonces, un filtro pequeño, ya, si uno lo piensa compositivamente, igual va a servir para encontrar estructuras grandes en la imagen, ya. Vamos a ver después algunos ejemplos de arquitecturas que combinan filtros de distintos tamaños, ya. Pero en el caso más básico, una capa convolucional necesita especificar, especificar el tamaño del filtro, cuántos filtros y el paso, ya. Y, opcionalmente, si se va a usar padding. Un detalle teórico importante de las capas convolucionales. Aquí podemos ver, entonces, la imagen de entrada, ya, imaginándola como una grilla, ya. Y aquí podemos ver el feature map, o capa, o lo que sale de la capa convolucional, ya. En negro podemos ver el filtro. Que el filtro, en este caso, es de 5 por 5. Entonces, si vemos esta figura, y nos imagináramos, por ejemplo, el caso de una red completamente conectada, cada elemento de la salida de una red completamente conectada está conectado a todos los elementos de la entrada. Sería estar conectado a todos los píxeles. En cambio, en la red convolucional, cada elemento de la salida está conectado solamente a este cuadrado de 5 por 5 en la imagen de entrada. Eso, entonces, el concepto de localía, de localización, o campo receptivo local. Entonces, a diferencia de una capa completamente conectada, que estaría conectado a todo, cada salida estaría conectada a todo, muy densamente, aquí una salida está conectada a un cierto lugar y responde de lo que ocurre en esta pequeña zona. ¿Ya? Además, si vamos a la segunda neurona, bueno, vemos que está conectada a un lugar un poco distinto. Pero además, los parámetros de estas dos neuronas, los pesos que se ocupan para multiplicar y encontrar esta salida, son los mismos. Ese es el segundo detalle. Que están conectadas a partes específicas de la entrada, pero los parámetros son compartidos. ¿Ya? Eso, entonces, cuando la gente dice, o de fin, describe la red convolucional como que comparte parámetros, ¿Ya? Se refiere a esto. Y la localización se refiere a que cada salida corresponde a un lugar en específico. Entonces, si lo pensamos como si fuera una capa completamente conectada, una capa completamente conectada tendría muchísimos más parámetros y sería muchísimo más difícil de entrenar. Entonces, la capa convolucional no solamente nos da invarianza a la traslación con esta configuración, sino que nos da una red equivalentemente más pequeña, ¿Ya? Y por ende, más fácil de entrenar. La segunda capa de la red convolucional son las capas de pooling, ¿Ya? Esta es la segunda diferencia con lo que habíamos visto antes. Entonces, la capa de pooling lo que busca es submuestrear, ¿Ya? Básicamente reducir la resolución de lo que sale de las capas convolucionales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, hay una imagen de 28 por 28, ¿Ya? Que se aplica a convolución con tres bancos de filtros generando entonces un tensor de 3 por 24 por 24, ¿Ya? Y luego se ocupa un submuestreo, se submuestrea en factor 2, quedando entonces de 3 por 12 por 12. ¿Cómo funciona el submuestreo? Funciona como la figura que está aquí abajo, ¿Ya? El submuestreo es un operador que tiene un tamaño y un paso, ¿Ya? Igual que el caso del kernel de convolución. El tamaño en este caso es 3 por 3 y el paso es 3. Y la operación que está realizando, que es una operación que no se, usualmente no se ajusta, sino que se define en un principio y se mantiene, ¿Ya? Esta operación no es entrenable. Y la operación que está realizando aquí es el máximo. Entonces, en este cuadrado de 3 por 3, lo único que sobrevive en la imagen de salida es el máximo. ¿Ya? También hay otros operadores. Máximo es tal vez el más usado, pero también se puede usar el promedio, que actúa como un filtro pasa abajo, ¿Ya? Se puede ocupar la suma de los cuadrados, ¿Ya? Estos son todos tipos distintos de pooling. El más común es max. El segundo más común es average pooling. ¿Ya? Y el operador, por supuesto, tiene que escoger el tamaño y el paso. Entonces, si escogemos un tamaño de 2 y un paso de 2, vamos a reducir efectivamente a la mitad el tamaño. Si usamos un paso, un tamaño 3 y un paso 3, vamos a reducir a un tercio. ¿Ya? Y esto entonces reduce, va a reducir la dimensionalidad de la salida, ¿Ya? Haciendo que la red sea más eficiente. También, también preservando mejor algunas características, ¿Ya? Solamente las características más relevantes, las que más activaron los filtros. Lo hace más invariante a la traslación, porque ya no depende tanto de dónde estaba en específico. Y también, por supuesto, menos parámetros significa más robustez ante posibles sobreajustes. Gracias.